Hobby Harbor y Reaper, 3.000 kilómetros cuadrados de exploración. ¿Cuál será la siguiente mina? Alistair, además de haber entrado en producción, como sabemos, Altona también se centra en la exploración en Australia. ¿Podría hablarnos un poco más sobre el proyecto? Bueno, como sabemos, la exploración es siempre una gran aventura en lo desconocido. En los últimos años, además de haber trabajado con los chinos y estar listos para iniciar la producción, nosotros recolectamos datos e información para poder comenzar a explorar. Por otro lado, también descubrimos nuevas reservas de cobre que no están muy lejos ahora de la fase de perforación y sinceramente estamos muy entusiasmados con el proyecto. Aquí en la pantalla vemos a uno de sus geólogos trabajando en el nuevo depósito Harvest con mineralización de 7% de cobre, que es un contenido muy alto, ¿cierto? En realidad, ese contenido es muy común. Esa roca es un ejemplo de alto contenido de óxido de cobre con colores azules y verdes en la superficie. La parte azul y la azulita es la parte verde y la malaquita. Este es el tipo de descubrimiento que hace un geólogo como nuestra sonrisa. Pero la imagen que vemos aquí es un mapa del suelo con el metal de cobre. Hay mucho cobre en el suelo. La proporción llega hasta 1%. Aquí podemos ver que la zona rosada representa 2 kilómetros de terreno con 1% de cobre. El descubrimiento se realizó a través de un nuevo analizador portátil de rayos X que nos da un análisis instantáneo de las rocas. En la foto de la derecha también podemos ver esos arbustos con flores blancas que solo crecen en suelos con alta concentración de cobre. Tenemos un área de 2 kilómetros listos para perforación. Quiso decir que esa flor muestra donde hay alta concentración de cobre. Sí, otros tipos de plantas son envenenados en dependencia de la cantidad de metal en el suelo. Grandes árboles no sobreviven, pero algunos tipos de hierba y arbustos con esas pequeñas flores blancas crecen en suelo con alto contenido de cobre. Además de hardware, ustedes también están desarrollando los proyectos Hobby y Reaper como podemos ver en este mapa. Podría darnos una idea de la magnitud de esos depósitos. Eso es solo una parte de la extensión total que tiene más de 3.000 kilómetros cuadrados. Nuestro enfoque tal vez sea un poco diferente de otras compañías mineras porque estamos integrando los datos con las máquinas de rayos X y muestras del suelo. También estamos usando drones para mapear el relieve. Esa integración nos dio un panorama ligeramente diferente en términos de adquisiciones de terrenos. En esta imagen vemos las áreas en que nos estamos enfocando como resultado de esa integración de métodos. Hemos identificado tres grandes anomalías y las usamos como referencia para lo que ya sabemos. El depósito Little Eva, que es el foco principal de la empresa conjunta china, tiene 10 millones de toneladas y es mucho más pequeño que los nuevos depósitos que descubrimos. Hasta que no empecemos a perforar y los geólogos no llamen a la máquina perforadora, no sabremos el tamaño del depósito. Pero sin duda, en esta etapa de las explotaciones, no podríamos tener motivos más alentadores y comenzaremos a perforar dentro de algunas semanas. La perforación se inicia en unas pocas semanas y cuando podemos esperar los primeros resultados, de aquí a 6 o 10 semanas tendremos los primeros resultados. ¿Con seguridad antes de Navidad? Sí, fácilmente antes de Navidad. Y si los resultados son satisfactorios, ¿comenzará a perforar el próximo año? Si los resultados son satisfactorios, tendremos una gran Navidad y el año que viene perforaremos más. El único problema es que tenemos un monzón en esta zona en esa época del año. Así que cuando comiencen las lluvias en diciembre, no podremos continuar la perforación. Alistair, muchas gracias por su participación y esperamos de nuevo su presencia con más noticias sobre los resultados de la máquina de la verdad. Eso espero. Gracias por su invitación. Gracias. Gracias. Hablamos con Alistair Cowan, director general de Altona Mining, y ustedes escucharon que además de la increíble producción, la compañía también adquirió más de 3.000 kilómetros de tierras con tres nuevos interesantes proyectos y planes para el inicio de las perforaciones dentro de las próximas semanas. Esperamos buenos resultados antes de Navidad y las últimas actualizaciones siguen en nuestra página. Soy Jose Mesteiger, directamente desde Ginebra en asociación entre Comodity TV y Duquescopy TV. Gracias por vernos y hasta luego.